Así que Dios viene y le habla a Aarón. Dicho sea de paso, déjenme contarles una pequeña experiencia de mi iglesia. La iglesia que yo pastoreo en Fresno, California, es una iglesia que tiene 1200 miembros. Es una iglesia americana, una iglesia gringa. Si ustedes van a esa iglesia, ustedes van a ir a un culto adventista. Les invito para que vengan. Qué raro para una iglesia americana de ese tamaño. En nuestra iglesia nosotros no usamos pistas. Se usa puro órgano y piano. Y se cantan los himnos del himnario. Mi primer comité de la junta de adoración, porque tenemos una junta, un worship committee ahí en la iglesia. Cuando yo estaba recién llegado, la primera vez que asistí, un hermano dijo, yo creo que nosotros debemos introducir keyboards y que deberíamos tener tambores y música más contemporánea para atraer a la gente a la iglesia. Y aunque yo estaba recién llegado, yo me paré y le dije, mientras yo esté aquí eso no va a pasar. Y no ha vuelto a la iglesia, ese individuo. Pero en cuatro años la iglesia se ha mantenido con un culto reverente a Dios como Dios quiere que se tenga. Y está penetrando la iglesia adventista, hermanos y hermanas, toda clase de música inapropiada. Hay iglesias a donde la gente se menina y baila. No quiero echar tierra, pero en un colegio, una universidad donde fue a estudiar la hija mía, le voy a decir el nombre, Pacific Union College en California. La hija mía fue allá un año y no aguantó más. Dijo, yo no puedo ir a este colegio porque los servicios de adoración son terribles. Y yo le dije, bueno, no pueden ser tan terribles. Me dijo, sí, ve y ve. Así que un fin de semana, hace algo más de un año, era un fin de semana de padres de hijos, Parent Student Weekend. Y decidí ir a pasar el fin de semana con mi hija porque mi esposa estaba en Venezuela visitando a la familia. Yo estaba solo en Fresno. Digo, bueno, voy a pasar el fin de semana con la hija. Y me fui allá. Y el viernes en la noche tenía un servicio de adoración ahí en la iglesia del colegio. Y entiéndame bien, hermanos y hermanas, al contarles esta historia, algunos la van a tomar y van a decir, ¡La iglesia está en apostasía! ¡Hay que salirse de la iglesia! ¡Hay que formar grupos independientes! Eso no fue lo que hizo Moisés. Hay que quedarse con la iglesia. Porque esta es la iglesia de Dios. Y Dios se va a encargar de zarandearla y purificarla. Y que no lo hagamos nosotros saliéndonos y formando grupos independientes. Hay apostasía en la iglesia. Pero todos debemos luchar por corregir los problemas en la iglesia. Y ese viernes en la noche yo no podía creer lo que yo estaba viendo y oyendo. Un alboroto me hizo recordar de estos 32, sinceramente. La gente estaba parada. Hubo como 40 minutos de servicio de canto. Un coro que literalmente bailaba allí en la plataforma. Se meneaba de un lado para otro. Y la gente estaba en la congregación levantando las manos y moviéndolas también de lado a lado. Y gritando los himnos a medida que cantaba el coro. Y en la plataforma, tambores, panderetas. A mí me parecía que yo estaba en un culto pentecostal. Oye, yo no tengo nada personal contra los pentecostales. Yo amo a los hermanos pentecostales. Pero ese estilo de adoración, con música, rítmica, con baile y con gritería, donde todos hablan al mismo tiempo, es una adoración al estilo de Éxodo 32. No es el culto reverente que Dios ha establecido en su santa palabra. Ahora Moisés va a hablar con Aarón. Y note lo que le va a decir. Versículo 21. Y dijo Moisés a Aarón. ¿Qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? ¿Cómo así? ¿Quién trajo el gran pecado sobre ellos? ¿Quién trajo el pecado sobre ellos? Aarón. Cuando un líder no se para por el bien y el pueblo peca, el líder es culpable del pecado del pueblo. Permítanme leerles algunas citas del Espíritu y profecía sobre esto. Patriarca y profetas, página 328. Noten lo que dice la fierva del Señor. Y hay todavía Aarón es dóciles, hablando de la iglesia de hoy. Lamentablemente esa traducción, como yo puedo leer el Espíritu y profecía en inglés. Yo chequeo la traducción con el inglés. Y no es una buena traducción dóciles, porque dóciles es algo así pacífico. En realidad, la palabra en inglés es la palabra pliant. La palabra pliant, para aquellos que entienden inglés, significa bending easily, flexible, easily influenced, yielding, changing easily to fit different conditions. O sea, dejarte moldear e influenciar por lo que quieren otros. Esa es la palabra que usa la hermana White. Dice, hay todavía Aarón es dóciles, que mientras desempeñan cargos de autoridad en la iglesia, ceden a los deseos de los miembros no consagrados, y así los incitan al pecado. ¿Sabe lo que debería haber hecho Aarón? Debería haber dicho, lo que ustedes están pidiendo está mal, y no lo vamos a hacer. Pero tenía miedo del clamor del pueblo, y al ceder al pueblo, llevó al pueblo a pecar. ¿Sabe usted que la sierva de Dios dice que hubo un remanente fiel que protestó? ¿Y saben lo que les pasó? Patriarcas y profetas, página 327, dice la sierva del Señor. Algunos permanecieron fieles a su pacto con Dios, pero la mayor parte del pueblo se unió a la apostasía. Y ahora escuchen esto. Unos pocos que osaron denunciar la propuesta imagen como idolatría, fueron atacados y maltratados, y en la confusión y el alboroto perdieron finalmente la vida. Por pararse por la verdad. Puede ser que aquellos que se paren por la verdad en los últimos días también tengan que pagar con su vida. Pero vale la pena mejor morir siendo fieles a Dios, que vivir siendo infieles a Dios. En otra cita sobre Aarón, en la página 333 de Patriarcas y Profetas, la sierva del Señor dice, escuchen esto. De todos los pecados que Dios castigará, ninguno es más grave ante sus ojos que el de aquellos que animan a otros a cometer el mal. Dios quisiera que sus siervos demuestren su lealtad, rependiendo fielmente la transgresión, por penoso que sea hacerlo. Aquellos que han recibido el honor de un mandato divino, no han de ser débiles y dóciles contemporizadores. No han de perseguir la exaltación propia, ni evitar los deberes desagradables, sino que deben realizar la obra de Dios con una fidelidad inflexible. En una última cita, en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, páginas 514 y 515, y esta es la más importante, dice la sierva de Dios, Por temor a ofender al pueblo, guardó silencio. ¿Por qué guardó silencio? ¿Por temor a qué? Por temor a ofender al pueblo. Sigue diciendo, no se paró audazmente en favor de Dios, sino que para complacer al pueblo hizo un becerro de oro. Parecía adormecido ante el incipiente peligro. Aarón podría haber coartado la primera palabra rebelde. Pero temía tanto ofender al pueblo, que aparentemente se unió con ellos, y finalmente lo persuadieron que hiciera un becerro de oro para ellos adorando. Ahora imagínense, viene Moisés para hablar con Aarón, vamos a leer el relato como se encuentra en la Biblia. Versículo 21. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió a Aarón, no se enoja mi señor, tú conoces el pueblo que es inclinado a mal. Es decir, la culpa de esta, de esta cosa, no la tengo yo, la tiene que el pueblo. Porque me dijeron, haznos dioses, que vayan delante de nosotros, que a este Moisés, ese varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que le haya acontecido. Y ahora escuchen esto. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartarlo, y diéronmelo, y échelo en el fuego, y salió este becerro.